Arte de los niños. Rescatar la historia y riqueza cultural de Huanchaco fue uno de los objetivos de la exposición de pintura, donde los protagonistas fueron los alumnos del Centro Educativo Los Diamantes, quienes hicieron gala de su creatividad y amor por este tradicional balneario. El propósito es para motivar a los huanchaqueros a preservar su cultura tradicional. Más de 100 alumnos participaron en la elaboración de este lienzo, donde se revalora la Totora, principal insumo para los tradicionales caballitos de Totora y los atractivos como el muelle y la iglesia de Huanchaco. El lienzo se realizó con pintura acrílica y con la ayuda de un reconocido pintor. La pintura consiste en mencionar todos los motivos huanchaqueros, por ejemplo, ustedes pueden ver arte mochica, los diablos, la danza de los diablos, caballito de Totora, chanchán, la iglesia de Huanchaco, son típicos motivos de Huanchaco. La elaboración de la obra de arte tardó un mes y cada niño tuvo la oportunidad de crear sus propios dibujos alusivos a la cultura y tradición del balneario. La promotora del Colegio Los Diamantes resaltó la importancia de fomentar el arte en los más pequeños. Y trabajar por los niños, porque el niño, además el arte, proporciona la paz. Cuando los niños pintan, están en paz, disminuye la agresividad. Es muy importante para nosotros, educadores. La autoridad del distrito, José Ruiz, participó en el evento artístico. Ya, di cuenta, permiso. Es muy importante para nosotros, de esta pobreza, solvent스러운泊 공 Castles. Gracias por ver el video.